...económicos de diversos signos, empresariales, inclusive, ustedes saben ustedes que la última vez que un presidente de la Federación Fede Cámaras, otro era una gran organización muy poderosa, en el pasado siempre, marcó la vida económica del país desde la década del 40, que se fundó hasta el golpe de Estado contra el presidente Chávez en el 2002. No había pisado nunca desde esa fecha un presidente de la Federación Fede Cámaras hasta que yo lo invité ahora. Públicamente ustedes saben que yo le había hecho y le habíamos hecho un conjunto de señalamientos duros durante todo el año 2013, parte del 2014, pero lo convocamos, nos estrechamos la mano y la Conferencia Nacional de Paz propuso la creación de una conferencia económica, se instaló la conferencia económica y marcha a un ritmo que yo tengo que decirle sorprendente, el nivel de diálogo, entendimiento, conversaciones y de puntos de convergencia que se están encontrando de sectores de una gran diversidad.